Cinco, tres, dos, uno, ¡comienza! Kit número dos, categoría RX. ¡Venidado, venidado, venidado! Y vemos a nuestro atleta colombiano, Jonathan Restrepo, y nos ha mostrado su capacidad en CrossFit, no solo aquí en Colombia, sino también en los regionales, en el Team Colombia. Nos acompañó nuestro amigo Beta y nuestro school, Lucho Hidalgo, nuestro amigo de fuerza, y gracias parte de la organización del Water in CrossFit. ¡Venidado, venidado, venidado! ¡Venidado, venidado! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a Jonathan que termina al igual que el negro de Argentina! ¡Esto nos ha reingido, señores! ¡Y besa como si nada, con su tiempo no social! ¡4.38! ¡Muchos monstruos, señores! Último minuto Cuando vemos que el stand está ya listo para decir que se lo manda remadoras para el siguiente evento...